Bueno, vamos a recibir a nuestro primer invitado para hablar de imagen política. Yo pensaba, digo, cómo lleva adelante el gobierno esta situación de crisis. ¿Sirven este tipo de anuncios para una situación de crisis como la que vive hoy la Argentina? Bienvenido, nuestro primer invitado. Gracias por estar aquí. José María Rodríguez Zarachaga, especialista en comunicación. Gracias, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Tenía algo para decir, Nico, que se quedó pensando sobre esto? En el plan de dar buenas noticias todos los días, esta nueva buena noticia de cambiar la forma de enseñar matemáticas nos viene joya para analizar la otra noticia del día, que es que lo vamos a necesitar para calcular bienes personales. Exactamente, para calcular bienes personales, para ver la nueva ley de alquileres. La comunicación del gobierno, digamos que con mucho optimismo y viento a favor, no llega mediocre. Es una cosa... Es triste, es triste. Y así todo, decíamos el otro día, es muy probable que ganen en el 2019. ¿Porque la comunicación de los otros es peor o porque no hay cosas para comunicar? Básicamente porque la comunicación de los otros es peor y tampoco tiene nada para comunicar. Claro, claro. Cuando vos empezás a fijarte en la lista de candidatos de la oposición, empezás a buscar, a buscar, a buscar, llegas al fondo de la olla rápido y no hay nada. En esta cuestión de cómo comunicar, qué comunicar, cuándo comunicar, es inevitable pensar en que una medida como la de hoy, la educación 2030, una nueva forma de abordaje, en este caso la matemática, pero después vendrán otras materias, es una buena noticia. Ahora, el contexto la hace diluir en un montón de otras cuestiones y carecer prácticamente de importancia. Mirá, un ejemplo un tanto cruel, pero solemos hacer siempre la analogía con el Titanic. Vos fijate que está el Titanic 1, 2, 7, y dicen que estamos haciendo un plan de capacitación para los marineros para que efectivamente puedan realizar mejor sus tareas. Flaco, se está hundiendo el barco. Ya está, claro. O sea, las tareas de los marineros son muy buenas, que los chicos aprendan matemáticas es fundamental, que los chicos aprendan es fundamental y estamos todos de acuerdo que el problema de Argentina es la educación. Ahora, no es la noticia con la cual vas a tapar la crisis. Básicamente no te cambia, no te mueve la aguja. Pero bueno, como decíamos antes... Pero igualmente no terminan desdibujadas buenas noticias en función del escenario en el que son contadas. Más allá de eso, si vos venís que tenías que comunicar la suba del gas, que la suba del gas te primerió Cristina, que después mandaste al presidente de la Nación, porque esto no es un problema de Macri, vos mandaste al presidente de la Nación a justificar la suba del gas y a justificar la forma en que se iba a pagar la suba del gas, y a los dos días das marcha atrás, vos mismo desacreditaste al presidente de la Nación. O sea, la oposición no tendría que hacer... O sea, si hubiera una buena oposición, no tendría que hacer nada porque ya el mismo gobierno le hizo el trabajo sucio. Vos sos de las personas que generalmente puede analizar la comunicación no verbal, ¿no? Algo así. Yo lo que estoy viendo de Macri en las últimas apariciones públicas es una persona harta. ¿Vos compartís o ves otra cosa? Una persona totalmente desgastada, cansada. Harta es una buena definición. Pero vuelvo a lo mismo, no sé si se da cuenta o no, hasta qué punto, porque viste que el círculo íntimo, el microclima, se arma siempre y es inevitable y se le ha armado a todos los... Se le arma al presidente de un consorcio el microclima. Se le arma a un presidente de un club. Imagínate el presidente de la Nación. En el caso del presidente de la Nación está absolutamente rodeado. Con lo cual es muy probable que haya un coro que le diga cada vez que sale una noticia en un diario que es el periodista que te tiene bronca, es el medio que te tiene en quina, son los opositores, es el sobre, es esto, es lo otro, es aquello. Porque viste que la culpa siempre la tienen los medios. Ahora, quizá le pedimos demasiado a un presidente que pueda superar todo eso y darse cuenta de leer los diarios per se, analizarlos per se, y darse cuenta per se de que en realidad no son los periodistas, sino que los periodistas lo único que hacen es contar lo que pasa. Vos hablabas recién de, vos lo mandás al presidente a poner la cara para decir, vos lo estás poniendo al presidente. Cuando hablas de esa figura, ¿es una figura personalizada, pienso en Durán Barba, o es una figura que es un equipo de trabajo que toma decisiones que, por lo que entiendo, consideras erróneas? Mirá, es el equipo de, nosotros lo bautizamos el equipo de incomunicación del gobierno. Porque sí, es un equipo de incomunicación política que viene trabajando hace tres años incansablemente porque, si vos te fijás, ha hecho todo de una manera consistente. A Durán Barba achacarle esto es, digamos, es lo más fácil. Pero es absolutamente erróneo porque Durán Barba ni siquiera está todo el tiempo acá. O sea, echarle la culpa que Durán Barba desde Ecuador, desde su casa de Ecuador, mira y dice que Mauricio salga, es ridículo. Pero lo que pasa es que es el chivo expiatorio más fácil, porque aparte a Jaime le gusta la cámara, entonces se expone, y cuando se expone las frases a veces que dice no son las mejores, recordemos el caso de Hitler. Entonces, pegarle a Jaime es fácil. Y aparte también, supongo que parte del equipo de incomunicación del gobierno hace eso. Ayer, detesto ponerme de referencia, pero ayer en una charla que dio en la universidad mostramos el ejemplo de la comunicación del asunto del tema del correo. El tema del correo se manejó pésimamente mal. Después de manejarlo muy mal, y en un momento así cansado de ver el mal manejo, por Twitter, que Nico sabe que me gusta jugar, escribo algo así como el kirchnerismo que durante 12 años no le cobró un centavo, ahora le quiere ajustar la deuda por la inflación que según ella no existía. Twitter, que se volvió viral, personaje como Gershunov, lo valoraron mucho, y Gershunov se lo manda a parte del equipo de comunicación del gobierno, y dice, ¿por qué no lo comunicaron así? Claro. Entonces, bueno, y le dice así, le agarra y contesta, ¿por qué es una chicana menor y no sé cuánto? Y al día siguiente el gobierno salió a comunicar la chicana. Sí, esto es sencillo, ¿no? O sea, antes de la pregunta, cuando uno conoce, o sea, sin dar nombres, conoce quiénes son los que están atrás de la comunicación en redes del gobierno, y ve cómo manejan sus propias cuentas, es decir, no estás en condiciones de saber qué puede funcionar y qué no en las redes sociales. Ahora, por otro lado, en todas estas últimas dos semanas, ¿no hubo forma de frenar el huracán Carrió? ¿Es una estrategia comunicacional hacer silencio, o es una estrategia comunicacional que no tuvieron? Bueno, pasando, me corro un cachito del análisis de la comunicación y me pongo ya más en el análisis de la política. ¿Estamos totalmente seguros que el huracán Carrió no lo generó un sector del gobierno? ¿Para otras cosas? Estamos totalmente seguros que fue un error, un lapsus de garabano, que hasta donde sé, no pide un café sin autorización. ¿Para vos creés que fue generado para cargarse a Garabano o para tapar otras cosas utilizándolo a Garabano? Yo creo que fue generado para cargarse a Carrió. Para exponerla, digamos. O sea, Garabano diciendo esa frase, era obvio que Lilita iba a saltar como saltó. Conociendo a Lilita, si vos sabés que si sale el ministro de Justicia a decir que Cristina debería estar suelta, sabés que Carrió va a reaccionar. Sabés que no hay forma de evitar que reaccione si Garabano dice lo que dijo. Entonces me parece como demasiado casual que Garabano diga lo que dice, la reacción de Carrió es la obvia lógica esperable, y casualmente, el oficialismo nada, y casualmente los que ya sabemos, los que manejamos, estamos bastante en las redes sociales, entre comillas el ejército de Tros, salió a atacar a Carrió. Claro, claro. A culparla que está tratando de romper con el gobierno. Cuando Lilita ya había aclarado que no quería romper con el gobierno, me parece como todo demasiado, la secuencia demasiado casual, como para que sea justamente fortuita. En un ratito quiero preguntarte sobre la diferencia entre la comunicación electoral o la comunicación política y la comunicación gubernamental, porque Cambiemos hace muy bien la comunicación electoral y la comunicación política, le ha servido para ganar elecciones. Digamos que hace menos mal la comunicación. Después vamos a hablar un poquito sobre eso. Hay otras batallas que también son de alguna manera comunicacionales, porque se dan en el ámbito público y en los medios de comunicación, con otros sectores. Te propongo que veamos y escuchemos un fragmento de lo que pasaba en el día de hoy con la llegada de Pablo Moyano, la recepción de los muchachos de camioneros allí en Ezeiza y lo que decían Pablo y Hugo. Pretenden de cualquier manera doblegarnos, atemorizarnos. Decía que quien les habla no puede estar por encima de las leyes. Pero ¿quién está por encima de las leyes? Este señor que hace arreglar una joda con el correo argentino que inició su padre y que le costó a todos ustedes, a sus padres y a sus hijos, 70.000 millones de pesos de pérdida del Estado. Y hoy, cuando Independiente está nuevamente en los primeros planos internacionales económicamente recuperados, viene lo que todos sabemos. Somos 32 de la Comisión Directiva. Somos 32 de la Comisión Directiva. Y yo fui el más vivo de todos. Yo solo armé la asociación ilícita. Queda claro que fue un ataque mediático y judicial. Bueno. Perdón, perdón, perdón. No, para, para, pausa. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso el tipo. Dice, yo soy el más vivo de todos porque fui el que armé la asociación ilícita. O sea que, vos fijate que su propio discurso dice que para él, armar una asociación ilícita no es un delito, sino una viveza. Claro. Y los demás fueron tontos. Listo, ya está, listo. Porque no se sumaron. Ahora, ¿qué viste en sus rostros? Uf, primero una soberbia terrible, ¿no? Pero una cosa increíble. Lo gracioso era el discurso de Moyano, que siendo líder de camioneros, de Hugo, que siendo líder de camioneros le fallara el embrague, porque viste que como que no podía dejar pasar. Sí. Pero más allá del chiste obvio, vos ves la impunidad de los muchachos esto y es maravilloso. O sea, en algún punto se sienten absolutamente impunes. Fijate lo que decíamos antes, parecía hecho a propósito. Juro que no sabía que estaba este tape. Es más, hasta llegué tarde. Vos fijate lo que es una mala comunicación. La mala comunicación del tema de correo le termina dando pie a Moyano a usarlo ahora. Claro. Bueno, vos decías, recién hablabas de la forma en que se expresa Moyano, ya sabemos sus limitaciones y demás, pero digo, en ese punto la diferencia con el presidente es que Moyano lo nombra, el presidente no. Y Moyano comienza su discurso, este pequeño tramo que veíamos, hablando, haciéndose cargo de lo que dijo el presidente. Y con esa cuestión estratégica, ¿alguien gana, alguien pierde? ¿Es bueno que el presidente no lo nombre? Mirá, yo te diría que eso es lo único que hace bastante bien el gobierno y también lo ayudan las circunstancias de los enemigos que les tocan. Digamos, que Moyano salga, que hagan este acto los Moyano es el sueño de Durán Barba. Pues digamos, si hay dos personas con mala imagen en este país, son Moyano y sus dos hijos, digamos, los tres tienen muy mala imagen. Que ellos tres salgan a atacarte es como que te ataque Cristina. Es un poco lo que decíamos con el tema de la comunicación electoral. ¿Por qué no es lo que también te llama la imagen? Sí, 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 bastante. Hubiéramos pensado que no. Bastante complicada. O que menos que los demás, ¿no? Bueno, menos que el hermano y el padre, sí. Pero es como decir, tengo menos imagen negativa que Drácula y Aníbal Lecter. Pero vos fíjate en esto. Cuando vos decís, han ganado las elecciones, hay un viejo axioma que dice, las elecciones no se ganan, se pierden. No coincido del todo. Pero tenés que admitir que en realidad, más que ganar elecciones ellos, las han perdido sistemáticamente el kirchnerismo. Claro. Porque, por ejemplo, el kirchnerismo también perdió hasta con Masa en su momento. Y no es que la ganó el kirchnerismo. No es que la ganó el macrismo. No es que la ganó el pro. La perdió Cristina. José María, a propósito de kirchnerismo y de peronismo, con este peronismo atomizado y con los actos del Día de la Lealtad que vimos ayer, el gran acto de la provincia de Tucumán, con algunos ausentes y algunos presentes curiosos, por cierto, digo, ¿qué es lo que viste? Viste, a mí me sorprendió esta especie de nuevo de peronismo que regresa como a la cosa de barricada, sobre todo con el discurso de Graciela Camaño y con algunos otros. ¿Qué es lo que vos observaste sobre el comportamiento de los diferentes oradores y de los presentes? Yo creo, sinceramente, que el peronismo sabe que no tiene chances en el 2019. Y creo que el mejor ejemplo que el peronismo sabe que no tiene chances en el 2019 se da en sus dos nuevos candidatos. Con el afán, más allá de un tema de ética, yo no discuto jamás de ética, discuto de comunicación y de política. Sabemos de la fascinación del peronismo por el poder. Del hambre del poder, es un partido que se generó a través del poder y que vive, respira poder. Con la fascinación que tiene el poder, ¿vos pensás que le regalarían la candidatura a Tinelli en la provincia de Buenos Aires si pensaran que tienen chance de ganarla ellos? Nosotros sabemos que no. Y vos pensás que si el peronismo tuviera chances, Bansú se presentaría como... ¿Creería que tiene chance de ser él el candidato a presidente? Incluso aunque haya dicho que quiere ir por la reelección de Tucumán, es una manera de distraer las cosas como para... Ese acto es la consagración, entre comillas, o la presentación de su candidatura a presidente. Pero justamente es posible en una circunstancia donde saben que tienen poco y nada de chances. Porque supongamos que el macrismo sigue con su derrotero como hasta ahora, sigue pifiándole con los temas económicos y demás. Y supongamos que sigue haciendo una administración bastante floja como la viene haciendo. El tema es, cabe la posibilidad que ante un muy buen candidato, Mauricio no haga una muy buena elección. Ahora, ¿quién le va a ganar a Vidal en la Provincia de Buenos Aires que es la que te define la elección? ¿A quién vas a poner? A Felipe Solá, a Magario, a Espinosa, a Tinelli, a La Baña. Y vamos al fondo de la olla y empezás a buscar y ¿a quién ponemos? ¿A quién le va a ganar? ¿Quién le puede, qué peronista le puede ganar a Vidal en Provincia de Buenos Aires como para darte los votos necesarios para llegar a la nación? No hay un nombre. Pasamos del primer bastión electoral del país que es Provincia de Buenos Aires. El 10% del padrón de Provincia de Buenos Aires es el ciento y pico por ciento de Córdoba. Claro. Bueno, Córdoba difícilmente gana un kirchnerista, pero ponele que el peronismo capital, que ya es el tercero, y Mendoza, y Santa Fe, entonces ya te das cuenta que el peronismo va buscando que van a ser muy buenas elecciones por ahí en Tucumán, que tiene pocos votos para el total país, va a ser buena elección seguramente en La Rioja, va a ser buena elección en el sur, pero todos esos sumados no te hacen media ciudad de Buenos Aires y no te hacen un 10%, un 8% de Provincia de Buenos Aires. Está complicado para el 2019, va a ser seguramente de mucho análisis lo que vamos a tener de aquí para adelante. Yo me quedo pensando, es verdad lo de la lista, cuando empezás a repasar llegás al fondo de la olla y no tenés nada. Sí, porque uno está acostumbrado a escuchar encuestas, pero en realidad nunca frenás a repasar cuáles son los escenarios. Exacto. El escenario más posible, más probable hoy sería Macri contra Cristina y algún peronista. Perdón, esto te lo digo porque a mayoría de las veces se dice, no, si Macri no le dan los números, la candidata es Vidal. Y yo más de una vez dije, sí, y a Provincia, ¿quién mandas? Y a quién va la Provincia, claro. Sería de una estupidez increíble bajar a Mauricio y poner a Vidal. Por eso, si a Macri no le dan los números, a Vidal sí le dan para empujarlo a Macri. Exactamente. Tengo una última para ir cerrando. Me quedo pensando en esto, que es de alguna manera el corolario. Digo, toda esta estructura, tanto del kirchnerismo, el nuevo peronismo, el resto de la oposición y demás, es un escenario en el que pareciera que están trabajando para que cambiemos y gane la elección del 2019. Digo, ¿hay alguna chance de que eso pueda revertirlo la oposición de aquí a lo que resta de cara a las elecciones? Te diría que muy difícilmente, porque los escenarios posibles son los siguientes. Suponete que hacen una interna peronista. En la interna peronista, sin dudas, hoy gana Cristina, con lo cual va Cristina, Cristina, Mauricio, cabeza a cabeza, se va a dar otra vez. Cristina, 35, Mauricio quizás hasta gane en primera vuelta con Cristina como único candidato peronista. En realidad le conviene más a Mauricio, Cristina, único candidato peronista, que atomizado. Después, ¿cuál es la otra alternativa? Que no haya interna y vaya, por unidad ciudadana Cristina, por el peronismo, más a la baña, el que sea, Schiaretti, Urtubey, el que pueda ser. En ese caso va a ser Mauricio, 35, no creo que pueda bajar de un 35, 37% de acá al año que viene, es algún desastre, un cataclismo. Cristina, 32, 33, el histórico que va a mantener. Y el peronista de abajo, y Balotash, Mauricio con Cristina, ganó Cristina. Y otra vez. Cristina pasa a un tema que es fundamental para entender por qué afirmamos que la elección posiblemente se dé en estos términos. Y es que el que no la ama, Cristina, la odia. El que la ama, la vota. Sin dudas. Y el kirchnerista fanático es una persona que vos le mostrás un vídeo de Cristina matando un bebé y te cuestiona el vídeo. Te dice cómo lo conseguiste, te mandó Mañeto, Panama Papers, algo. Ahora, el que no la ama la detesta y no la votaría bajo ningún concepto. Y por complicada que venga la situación económica en un mano a mano, un Balotash, Cristina, Mauricio, Cristina tiene 60% de imagen negativa. Cristina tiene hoy una imagen negativa similar a la de la rúa arriba del helicóptero. Impresionante. José María, muchas gracias. Un placer haber tenido aquí. Gracias a ustedes.